¿Cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Auto Estéreo, qué gusto estar con ustedes en este que ya es viernes de puente para muchos, un día en el que de hecho se está complicando mucho el tráfico, yo ahorita que venía por López Mateos, Mariano Otero, todo eso, está ya cargado el tráfico, está no imposible, pero sí cargado, o sea, ahí vas avanzando medio lento, pero todavía se logra avanzar, entonces tomen sus precauciones, no se desesperen, yo entiendo que muchos por ejemplo, tal vez incluso hoy solo trabajan hasta ahorita, no sé a las 4 o algo así, y quieren irse corriendo a su casa, igual espérense un poquito, o véanse en otro punto con su familia, con sus amigos, algo así, porque se va a empezar a poner medio complicado por el puente, y recuerden tener mucha atención al volante, hoy me tocó ver en la mañana un accidente muy ligero, muy muy ligero, pero es de esas veces que dices, pues es que los dos tuvieron la culpa, ¿no? Uno por gandalla y el otro por distraído, ¿no? O sea, una persona se cambia de carril y pues medio gandalla, ¿no? O sea, le hace laminazo, le avienta el coche a la otra persona, y la otra persona literal por venir comiendo torta o dona o yo no sé qué era lo que venía comiendo, ni siquiera se da cuenta y le da un raspón, ¿no? Entonces, los dos, uno por gandalla y el otro por distraído, ¿no? Terminaron ahí donde es un raspón, y lo más curioso de todo es que ninguno de los dos se paró, los dos siguieron su camino, y bueno, son esas cosas muy raras que pasan en la ciudad. Entonces hay que poner atención por, no por ir con el tráfico ligero, podemos, o sea, o despacio más bien, tráfico pesado, que vamos muy despacio, no por ir despacio podemos distraernos, de hecho es cuando más ocurren ese tipo de percances leves, ¿no? Pero, yo no les vengo a platicar de tráfico en Guadalajara, yo creo que todo el mundo lo vivimos y lo sufrimos. Lo que les vengo a platicar es, comprar un deportivo usado es todo un tema, de hecho yo no soy muy fan de comprar un deportivo usado, porque seamos honestos, lo primero que hacemos cuando tenemos un auto deportivo a nuestras manos, sea nuestro prestado de prueba de manejo de una agencia, de un amigo, de tu tío que compró el coche, pues despisarle, ¿no? Y finalmente, por eso es un deportivo, ¿no? Porque la gente los compra para disfrutar de velocidad, para disfrutar de sus reacciones, la aceleración, el sonido del motor, todo eso que engloba ser un deportivo, ¿no? Entonces, cuando dices, oye, un usado, híjole, pues imagínate lo que hicieron ya sus dueños con ese coche, ¿no? Definitivamente creo que el 95% de los deportivos han tenido un uso mucho más demandante que el que tienen los coches normales, ¿no? Entonces, yo entiendo que dices, oye, ¿sabes qué? Híjole, encontré un Polo GTI en 200 mil pesos con solo 9 mil kilómetros, ¿no? Y es una ganga, y es un deportivo, y me encanta. Híjole, tienes que estar muy consciente. Si ese es tu presupuesto para un coche, para tu coche del día a día, tienes que estar muy consciente de que ese coche probablemente ya tuvo mucho uso y mal uso, ¿no? O sea, si es como, mira, es para mi tercer coche, quiero darme un gusto. Si le falla algo, pues no pasa nada. Voy, lo reparo, aunque se tarde en un mes, y me cueste 50 mil pesos, ahí lo voy teniendo nada más para dominguear, ¿no? Bueno, ahí ya tiene un uso más, podríamos decir, se justifica un poquito más. Pero si es para tu coche de todos los días, qué difícil, porque va a ser caro reparar, y va a ser tal vez muy frecuente las reparaciones, entonces hay que pensarlo muy bien. Sin embargo, si tú ya dijiste, yo quiero ya un deportivo, ¿no? Y quiero uno usado, hay cinco deportivos en México que son de los que menos se deprecian. Les voy a decir cuáles son y cuántos se deprecian al paso de dos años en promedio, y voy a empezar por el de estos cinco, ¿cuál es el que más se deprecia? Y de estos cinco, el que más se deprecia es el Dodge Charger, que es la versión cuatro puertas, por así decirlo, de Challenger, ¿no? O sea, finalmente Challenger es dos puertas, Charger es el de cuatro, comparten incluso versiones, ¿no? Hay versiones Hellcat, White Body, etc. Este se deprecia 39% en promedio a dos años de uso. El siguiente, y esta fue una sorpresa porque yo creí que iba a ser el que menos se depreciaba al paso de dos años, si no, es de atrás para adelante el cuarto, es el Volkswagen Golf GTI. Este modelo que es muy buscado, que incluso se usa para estos memes, ¿no? De los europrecios, los que te lo quieren vender casi como nuevo, aunque ya esté más correteado, que no voy a decir nombres, se deprecia 31% al paso de dos años. 31% también se deprecia el Dodge Challenger, a pesar de ser básicamente mecánicamente el mismo coche que el Charger, el Challenger tiene una mayor apreciación, solo se deprecia el 31% a dos años y le sigue hacia abajo, o sea, de los que menos se deprecian con 28%, es decir, menos de 30% pierde su valor en dos años. El Chevrolet Camaro también fue una sorpresa y la verdad es que yo creí que se iba a depreciar un poquito más. Pero el que mejor conserva su valor, es decir, el coche deportivo que menos depreciación tiene a dos años, con solo el 19% de pérdida de valor, es el Ford Mustang. El Mustang solo pierde en promedio 19% de su valor a dos años, es el deportivo que tiene mejor valor de reventa en promedio en dos años. Ahí obviamente está hablando del modelo en general, hay que ver versiones, etcétera, pero si tú quieres un deportivo nuevo y te preocupa la depreciación más que nada, el Mustang es el que menos se deprecia, le sigue Camaro, Challenger, GTI en cuarto lugar y Charger en quinto lugar. Voy a un corte, nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y el número de WhatsApp para que me manden sus preguntas es 33-1880-7641. Ahorita regreso con más de Auto Estéreo. Ya estoy de regreso con ustedes amigos y vamos a contestar algunas de sus preguntas. Excelente programa, muchísimas gracias. ¿Saben si habrá un nuevo Nissan Z? En teoría sí, ¿cuándo no sabemos? De hecho, esta generación del 370Z ha durado ya mucho más de lo que creo que debería de durar, y el coche no es malo, no me malentiendas, es un buen coche, es un buen deportivo que se maneja bien, que tienes un diseño que es desde mi punto de vista muy peculiar y esto es bueno, hay gente que se la hace ya medio fellón, a mí me parece que se sigue viendo bien, es confiable dentro de lo que puede ser un deportivo obviamente, y en general creo que sí es un coche que te divierte, pero ya se le notan los años, o sea, muchísimo, te subes, se siente pesado, o sea, se siente que es divertido porque el motor es grandote, pero no porque el coche sea realmente un coche ligero, o sea, es eso, se siente pesado, se siente un coche así como que, ay, ya le pesan los años, y debería de venir un nuevo deportivo de parte de Nissan, un deportivo accesible, no como el GTR nada más, sino que sí debería haber algo más en ese sentido, sobre todo ahora que ya hay competencia nueva, como el Supra, cosas así, creo que sí le caería bien a Nissan algo que fuera por ahí en ese segmento, si tú te metes a Google podrás ver algunos y buscas, no sé, Nissan 370Z 2021-22, va a haber por ahí algunos renders de conceptos que se ven bastante bien, pero ¿cuándo llegaría? Ni idea. Me gusta mucho su programa, muchas gracias, tengo una pregunta, ¿estoy pensando en comprar un Figo 2019 Intermedio o un Corolla 2017? Lo quiero para trabajar en plataforma, pero solo de 4 a 5 horas al día, ¿cuál me recomiendan que compre para no perder tanto por el dinero? Mira, Corolla es un producto superior, vas a tener más espacio, vas a tener más seguridad, más potencia, probablemente el rendimiento sea menor, obviamente es un coche más grande, pero ya tuvo la depreciación inicial, que es como cuando más pierdes proporcionalmente, si ya lo viste, sabes que tiene poco kilometraje y todo, creo que puede funcionar muy bien el Corolla. Por acá, buenas tardes, los felicito por el programa, muchas gracias, me encanta escucharlos. Me gustaría saber su punto de vista de una camioneta Jeep Liberty, ya que estaba a punto de comprar una, pero me dicen que no es económica. No, es todo lo contrario, es muy gastona de gasolina, es muy insegura, porque se maneja mal, o sea, dicen que era buena para off-road, yo nunca la he manejado en off-road, pero en ciudad y en carretera es muy inestable, es un producto que aparte es poco durable, era muy bonita. La primera generación, de hecho, a mí me parece preciosa, de esos coches o de esas camionetas que se veían muy, muy bien, fue muy popular, de hecho, si te fijas, la primera generación fue mucho más popular que la segunda, la segunda perdió ese encanto de diseño, se convirtió en una caja cuadrada con llantas, un tipo de diseño que no gustó tanto a la gente como la primera que tenía personalidad, era muy bonita la primera generación de Liberty, creo que es de los pocos SUVs que dices, híjole, es que me gusta tanto, ¿no?, que casi casi le perdono todos los puntos negativos que tiene. Sin embargo, mi labor es decirte, es muy bonita, pero tanto la primera como la segunda generación tienen muchos problemas de durabilidad, son muy gastonas de combustible, hay gente que nunca le ha fallado y que está feliz, qué padre, ¿no?, o sea, pero las probabilidades de que eso suceda son muy altas, además de que el manejo, precisamente como no está diseñado para tal cual autopistas, etc., es un coche que se vuelve inestable, la verdad es que mejor diles que no, que muchas gracias y busca otro tipo de camioneta o un sedán más nuevo, que te da mejor rendimiento, que puede ser más seguro, incluso más equipamiento, la verdad es que no me parece que sea una gran idea. Saludos, el Swift 2012 es buen auto, sí, era un producto confiable, en su época lo que pasaba, por ejemplo, con el Swift, y por qué no fue tan popular, porque la marca no invertía tanto como lo hace hoy en producto, o sea, los productos, y de hecho, por ahí vi un review de un estadounidense, de un canal en Estados Unidos, que por ahí alguien llevó un Swift nuevo a probarlo, y decía que era una lástima que Suzuki hubiera salido de Estados Unidos, justo antes de tener tan buenos productos como los tiene hoy, ¿no? El Swift, el 2012, era un muy buen producto, pero contra su competencia, pues era como flat, ¿no? O sea, era bueno, pero no destacaba precisamente por muchas cosas. Sin embargo, sí, la durabilidad es uno de sus puntos fuertes, si buscas ya una versión equipada, vas a tener buena seguridad. No recuerdo a partir de qué año, pero la versión GLX ya tenía seis bolsas de aire, no recuerdo si a partir ya del 2012 lo tenía, pero de preferencia que sea manual, porque si lo buscas automático, la caja era de cuatro, era medio viejita, medio lento, entonces sí te recomiendo que sea uno manual, y sí es un buen coche. Yo lo compraría como usado, lo compraría. Buenas tardes, Alonso. Hola, buenas tardes. ¿Recomiendas un Elantra 2016 automático para ciudad y carretera? En términos generales, sí. Es un coche confiable, es un coche de buen espacio, con un buen nivel de seguridad, solo que es burrito y es algo gastón. Ahí yo buscaría, por ejemplo, un Corolla. Ahora, si tienes chance de ponerte a buscar por allá un Corolla 2016, 2017, vas a tener más seguridad, vas a tener mejor reventa y mejor rendimiento de combustible. El manejo en general va a ser similar, sin embargo, bueno, creo que tiene cosas que lo hacen un poquito mejor que el Elantra. Si dices, no, ya vi el Elantra, me gustó, está en buen estado, tiene poco kilometraje, etc., no es una mala compra. Buenas tardes. Sergio una vez me dijo que no compraron un Mazda Speed porque me costaría los riñones, pero no entendía a qué se refería. Prácticamente a lo que acabo de hablar de los deportivos, a que puede ser muy latoso, a que las reparaciones no son baratas, y eso es, o sea, barato no me refiero a que, ay, vas a gastarle dos mil pesos. No, o sea, puede ser, oye, le tengo que reparar esto X y me cuesta veinticinco, treinta mil pesos. Ahora imagínate hacerlo varias veces al año, eso es a lo que creo que se refería Sergio, por lo menos es a lo que yo me refiero cuando me preguntan por un deportivo usado y digo que no conviene por toda esa parte. Excelente programa, ¿me recomiendan Renault Kwid o qué otro? Sí, por un presupuesto de hasta doscientos mil pesos. Me parece que es lo mejor que puedes comprarte, el Kwid en cualquiera de sus versiones. Obviamente hay que entender que es un coche de menos de setenta caballos de potencia, es decir, no va a ser un bólido, no va a ser un deportivo. Los acabados obviamente no son los de un Mazda 3 nuevo, o sea, hay que entender que estás pagando doscientos mil pesos por un coche que tiene cuatro bolsas de aire, que tiene una altura al suelo que le permite librar o pasar sin ningún problema la mayoría de los baches, etcétera, que hay en la ciudad de Guadalajara. Entonces, si entiendes eso que es un coche de movilidad urbana, por así decirlo, va a ser un gran vehículo con buena seguridad. Felicidades por el programa, ¿qué tanto se deprecia un Audi TT? ¿Y dónde puede encontrar esa tabla donde viene la depreciación de los autos? Fíjate que no la tengo a la mano, la verdad es una tabla que nos comparten los amigos de Vende Tu Auto, es información interna que de repente nos comparten y que a nosotros nos sirve mucho precisamente para entender el mercado de los seminuevos. Te debo, luego te investigo. O escríbeme por Twitter a arrobalonzocero y mándame por ahí tu, tu, recuérdame por ahí que te pase el dato de la depreciación del TT y la busco y te lo paso, pero es información que nos comparten a nosotros. ¿Qué opinión tienen de camioneta XC60 de Volvo? Muy buena, es muy buena la XC60. Todas las camionetas ahorita, de hecho, todos los productos de Volvo ahorita están viviendo un gran momento, son muy recomendables, tienen buenos acabados, tienen buen equipamiento, tienen buena seguridad, se manejan bien, son mucho más confiables que lo que era antes. Entonces, en general, una buena camioneta. Estoy interesado en un Audi A1. ¿Qué año me recomiendan y qué consumo aproximado de combustible tiene? Mira, depende mucho de las versiones, porque había varios motores, lo más nuevo que puedas comprar. Sin embargo, lo más probable es que a finales de este año o principios del próximo llegue la nueva generación de Audi A1. Yo, hijo, le entiendo que es un, o sea, que a lo mejor te gusta el modelo, dices, es un Audi y puedo acceder a él, pero lo mismo pasa con los Premium. Es básicamente, es misma plataforma, etcétera, de un Ibiza anterior y obviamente las reparaciones te las van a cobrar a precio de Audi, no de Ibiza. Entonces, yo buscaría un coche tal vez más nuevo o nuevo, no sé, no sé cuál hayas visto, por ejemplo, pero si pudieras comprar un Swift Booster Jet 1.0, un Mazda 2 nuevo, un Ibiza nuevo, incluso un Ibiza nuevo es más moderno que un A1 usado, porque utiliza la nueva plataforma del grupo, mientras que un Audi A1 usado utiliza una plataforma más vieja. Entonces, yo mejor me iría por un Ibiza nuevo antes que un A1 usado. Aparte, pues vas a tener garantía, menos probabilidad de fallas, una mejor plataforma, o sea, me parece mucho más sensato. Si no, pues la verdad es que el que encuentres en buen estado, si estás enamorado del A1, pues bueno, ya sabes los puntos que tienes que considerar. Amigos, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Sigan con la programación de Zona 3. Soy Alonso Maldonado y hasta mañana. ¡Gracias!